Hola, en este video te hablaré de las frutas más saludables. Las frutas son alimentos naturales, nutritivos, tienen pocas calorías y nos aportan muchísimos beneficios para la salud. Pero 5 frutas son las más saludables y deliciosas. 1. La naranja. La naranja también es otra fruta popular que a todos nos encanta comer o beber. Es un excelente alimento para la salud debido a que, fortalece el sistema inmune debido a su contenido de vitamina C, estimula la producción de hemoglobina, las células de la sangre, combate el estreñimiento, controla la presión arterial y los niveles de colesterol, mejora el estado de la piel y es antioxidante. 2. Las ugas. Fueron cultivadas por primera vez hace 6.000 años. Existen más de 50 tipos de ugas. Entre los beneficios saludables de las ugas encontramos que, son antioxidantes, protegen el corazón y previenen enfermedades cardíacas, previenen el cáncer, previenen el mal de Alzheimer, combaten los virus y mejoran la memoria. 3. La manzana. Consumir una manzana al día te mantiene alejado del médico, dice un dicho. La verdad que tiene mucha razón, pues se trata de una fruta que nos aporta muchísimos beneficios, entre ellos, es antioxidante, protege los huesos y el corazón, previene el cáncer, previene el mal de Alzheimer, fortalece el sistema digestivo, controla la diabetes, alivia el asma y ayuda a perder peso. Es una de las frutas más populares e ideal para consumir durante todo el año. Ya sea verde o roja. 4. El kiwai. De forma exótica y sabor ácido. Las razones para comer kiwil, son. Es antioxidante, fortalece el sistema inmune, mejora la salud de la piel, mejora nuestra visión, previene el cáncer, previene enfermedades cardíacas, alivia el asma e impide la degeneración muscular. 5. La papaya o mamón. Es una fruta tropical dulce y suave, que nos deslumbra con los siguientes beneficios. Es antioxidante, mejora el estado de la piel, previniendo el envejecimiento, fortalece el sistema inmune, reduce el colesterol malo, previene el cáncer, previene la osteoporosis y la artritis, regula el sistema digestivo y estimula el crecimiento del cabello. Espero que te haya gustado, y no olvides compartir este video con tus amigos. Puedes suscribirte a mi canal de salud y bienestar, allí podrás ver más videos interesantes.